Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Venecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Venecer, la señal que viene de Dios. Dios me lo bendiga mis hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo de todos mis hermanos que están conmigo en esta hora para glorificar y ensalzar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor sea quien le dé las bendiciones a cada uno de vosotros. Vamos a abrir las escrituras y vamos a comenzar, vamos a buscar en el Salmo 99, vamos a leer esta pequeña porción de las escrituras para así dar comienzo. Salmo 99 dice así, Jehová reinó, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, como verás en la tierra. Salmo 99 dice así, Jehová en Sion es grande y ensalzado sobre todos los pueblos. Alaben tu pueblo, alaben tu nombre grande y tremendo, él es santo. Y la gloria del rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Ensalzad a Jehová nuestro Dios y encorvaos al estrado de sus pies, él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Tú les fuiste un Dios perdonador y vengador de sus obras. Ensalzad a Jehová nuestro Dios y encorvaos al monte de su santidad. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Aleluya. Glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Él. Vamos a dar una pequeña oración. Padre Celestial, oh Dios. He aquí, oh Dios de gloria, te glorificamos, Señor Jesús. Porque sabemos y conocemos que tu nombre es ensalzado, Señor Jesús. Padre Eterno, Señor, te glorificamos a ti, Señor. Como el único Dios verdadero, Señor, que hay en esta tierra, Señor. Porque no hay otro semejante a ti, Señor Jesús. Y no hay quien se iguale a tus obras como tú, Señor. Padre Eterno, Señor Jesús, recibe la alabanza, recibe la adoración, oh Dios. Y la gratitud de cada uno de nosotros, Señor Jesús, a través de tus corazones, Señor. Por todos tus beneficios que tú haces, Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, oh Dios. Por la obra que hacen cada uno de nuestros hermanos. Aquellos que tuvieron enfermos, Señor Jesús. De los cuales clamaron a ti, oh Dios. Y tú los sanaste, Señor. Te damos la gloria a ti por eso, Señor. Porque ciertamente, Señor, no estamos dependiendo de medicina, Señor Jesús. O de cualquier otra cosa, Señor. Dependemos de la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Que es la que nos puede cubrir de todo mal, oh Dios. Oh Padre Celestial, ruego también por aquellos que nos estuvieran viendo, Señor. Señor, si alguno de ellos estuviera enfermo, quebrantado, Señor. Sea esta la hora en la cual ellos puedan recibir sanidad completamente, Señor. Oh Padre Celestial, y que ellos puedan testificar, Señor Jesús. Que tú eres el mismo, ayer, hoy, por todos los siglos, Señor. Oh Padre Eterno, Señor, aquí están estas alabanzas. La cual queremos presentar delante de ti, oh Dios. Que sea grato, Señor, es delante de tus ojos, Señor. En esta hora te glorificamos, dándote gracias. En el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Hay un cántico en nuestro gimnario, al cual dice así. Santo, 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 Señor Omnipotente. Siempre el labio mío lo ores, te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios, una persona, bendita unidad. Aleluya. Mientras hoy en día la gente anda buscando cánticos modernos, oh, pasan siempre por alto de que en estos cánticos antiguos hay siempre un propósito. Y el propósito es alabar a nuestro Señor, glorificar su nombre, ensasarlo a Él. En cuanto a estas músicas modernas, lo que hacen es glorificarse a ellos mismos. Y lo que indican es que están adorando al Dios de este siglo, al cual es Satanás. Por eso nosotros reverentemente hacemos esto delante del Señor, para que el Señor reciba toda la alabanza. Puede decir por nuestros labios que Él es santo. Así que si quiere unirse a nuestro cántico conmigo, dice así. Vamos a cantarlo. Aleluya. Santo, 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 Señor omnipotente, Siempre el labio mío lo ores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios, una persona, bendita unidad. Santo, 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 en numeroso coro. Santos escogidos te adoran con fervor de alegría llenos y sus coronas de oro. Rinden ante el trono, glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voz. Santo, 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 y adorante a todo. Ante ti se postra bañada con su lumbre. Ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. La primera estrofa. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío olores te darán. Santo, 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 te adoro reverente, Dios una persona, bendita unidad. Santo, 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 en numeroso coro. Santos escogidos te adoran con fervor. De alegría llenos y sus coronas de oro, rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa mulchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada con su lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, 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 tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Aleluya. Aleluya. Vean cuán estos hermosos cánticos, esos cánticos del ayer, estos cánticos que son inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu inspiró a cada uno de estos hermanos y hermanas, ciertamente para hacer estos cánticos, mostrar ese agradecimiento a Dios, poder expresar con nuestros labios, decirle que Él es santo, Él es puro, Él es benigno. Aleluya. Por eso, así como dice la Escritura, que se escucharon allá en ese templo, que estaban esos querubines cantando, Santo, santo, santo al Señor. Oh, bendito sea tu santo nombre. Lo glorificamos a Él. Así que ya ha pasado el tiempo rápidamente, así que vamos a prepararnos, ya que llegó nuestro hermano para traer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que será hasta otra nueva oportunidad que el Señor nos conceda. Que el Señor me le bendiga, mis hermanos. Dios sea con ustedes. Amén. 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 existencia y estamos hablando también, ¿verdad?, de los pensamientos de Dios, que los pensamientos de Dios son eternos y si usted, ¿verdad?, es una simiente de Dios, o sea, si usted estaba en los genes de Dios, estaba en los pensamientos de Dios, usted entonces viene de Dios y vamos a hablar sobre, ¿verdad?, esa simiente que viene de Dios porque según el libro de Génesis hay también entonces otra simiente que no es de Dios, por eso estamos hablando de la simiente de Dios, porque si todos fuéramos de Dios, pues habláramos de todos somos de Dios, pero resulta que Dios le da la vida a todos, porque ¿quién le da la vida a esos espíritus malos, a los demonios?, ¿quién es el que le da la vida?, pues Dios, simplemente que Dios los hizo no para hacer mal, los hizo para que, ¿verdad?, un trabajo que él tenía que hacer en los cielos, pero ellos se revelaron y entonces están ahora, ¿verdad?, en un sitio o en un lugar, vamos a decirlo así, ¿verdad?, de condenación por haberse revelado en contra de los designios de Dios. Podemos leer, ¿verdad?, en el libro de San Juan, el capítulo 4, comenzando desde el verso 11 al 26, lo leemos así en el nombre del Señor Jesucristo, capítulo 4 del libro de San Juan, comenzando desde el verso 11 hasta el 26 y leemos así en el nombre del Señor Jesucristo. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebie de esta agua volverá a tener sed. Más, el que bebiega del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Gracias al Señor por su palabra. Busquemos ahora la dirección y la guianza del Espíritu Santo para que entonces podamos, verdad, él nos pueda llevar a entender, verdad, sus palabras tan profundas que hay aquí, porque yo creo que cuando la escritura, verdad, fue inspirada, fue inspirada por hombres llenos del Espíritu Santo. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, Señor. Cuando la leemos, Señor, vemos que tu palabra, Señor, es clara y es concisa, precisa. Cuando le hablaste a esta mujer, Señor, tú sabías que ella era una simiente, a pesar de que estaba embarrialada de pecado, de tantas cosas malas, porque tu palabra dice que nos descarriamos como ovejas, Señor. Gracias te damos. Ahora enséñanos en esta hora lo que está aquí escondido, Señor, en esta tu palabra, cuando está hablándose de tu simiente, que ella puede estar por el pecado, embarrialada de pecado, pero cuando llegas tú, Señor, y nos despiertas y nos da a entender y nos quitas el velo, entonces tendemos que tomo sus hijos y en nuestra vida, entonces, hace, hay una transformación en nuestra vida, hay un cambio, cambio, Señor, y ese cambio solamente viene por tu Espíritu Santo, porque somos engendrados, Señor, por él. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, Señor, abre nuestros labios para hablar las cosas correctas y aquellos que han de oír, Señor, tu palabra dice que no vuelva el negativo hacía, sino que hará aquello para lo cual tú le envías. Envía esta palabra ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, para despertar, Señor, a tanta gente que está adormecida por tus verdades, Señor, en tus verdades, que creemos, Señor, que tú en esta hora estás tomando a tu simiente para atraerla a ti mismo, Señor, porque ese fue el ministerio que tú tuviste, Señor, para que entonces reconciliar al mundo contigo mismo. Ahora tú no has dejado ese ministerio para que nosotros entonces hablemos tu palabra y reconciliar al hombre, Señor, hacia ti, porque el hombre fue el que faltó. Gracias te damos. Ahora, abren nuestros labios y que hablemos, Señor, las cosas correctas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entonces hablar, verdad, un poquito sobre lo que, verdad, es en los hijos de Dios, la simiente de Dios. Y cuando estamos hablando de la simiente de Dios, usted ve que una pareja, pues cuando se casa, los hijos que engendran están en los lomos, verdad, de su padre y se necesita esa unión matrimonial para que entonces los hijos sean manifestados de aquella pareja que ya están asignados o predestinados por Dios para que ellos entonces sean manifestados en este mundo a través del compromiso matrimonial o de, verdad, cuando se juntan, pues, una pareja. Sabemos que entonces vienen los hijos y esos hijos, pues, ya están en el lomo de su padre y simplemente falta la unión de los dos para que se manifiesten los hijos. Entonces, no llegamos a ser simientes por medio del nuevo nacimiento. Éramos simientes y por eso fuimos nacidos de nuevo, porque sólo los escogidos pueden ser nacidos de nuevo. Porque éramos simientes es la razón por la cual podemos ser vivificados en el que no es simiente, no hay nada que vivificar, porque sencillamente no tiene los genes de Dios, no tiene, no vino de Dios, no tiene el Espíritu de Dios y ahí no hay nada que vivificar porque él va a vivificar, verdad, en lo que es suyo, verdad, de sus genes, de lo que él procreó, de lo que él, verdad, tiene de su misma naturaleza, de su mismo espíritu. Entonces, en Lucas 8.11 nos dice que la simiente es la palabra de Dios y esto precisamente es lo que Dios pone en sus hijos, su simiente, su palabra. Por eso es que el nuevo nacimiento, entonces viene y trae un cambio en el hombre, porque es el nuevo nacimiento, es Cristo mismo, verdad, despertándolo, verdad, a que él es hijo de Dios y por eso nosotros, verdad, somos de doble naturaleza, somos dos hombres, mejor dicho, uno espiritual y uno carnal. Entonces nacemos de nuestros padres naturales porque ellos ponen de su simiente. Por lo tanto, digamos, a ser parte de nuestros padres, no hubiésemos aparecido en la escena en lo natural. Si nuestros padres no hubiesen puesto de su simiente para que nosotros llegáramos a existencia, en lo natural cargamos la simiente de nuestro padre aquí, terrenal. Todo aquel que es simiente de Dios ha estado en Dios desde el principio. Así como estábamos en los lomos de nuestros padres naturales antes de que apareciéramos nosotros en la escena. Entonces Levi diezmó, estando en los lomos de Abraham, según lo podemos ver en Hebreos 7, versos 9 y 10. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Levi, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquiseded le salió al encuentro. Entonces Levi ya estaba en Abraham, porque si no hubiera estado en Abraham, nunca hubiera aparecido. Abraham engendró a Isaac y en Isaac iba a Levi, Isaac engendró a Jacob y en Jacob iba a Levi. Jacob engendró a Levi y a sus hermanos porque estos estaban en sus lomos. Entonces esta simiente estaba en él, pero esta simiente estuvo primero en Abraham, por lo tanto, cuando Abraham diezmó a Melquiseded, también diezmo Levi, que estaba potencialmente en Abraham. Si esa simiente nunca hubiese estado en Abraham, nunca hubiera aparecido Levi, porque sencillamente no estaba en él. Asimismo los hijos de Dios. Dios siempre han estado en Dios, los hijos de Dios han estado en Dios, porque estaban en él y nosotros somos palabra, ¿verdad? De él aquí en la tierra. Por eso es que cuando él nos engendró, pues nos dio con un propósito aquí en la tierra para que fuéramos embajadores, para que fuéramos reyes, para que fuéramos sacerdotes de un reino que viene porque somos hijos de él, por eso él nos llama heredero, porque somos hijos de él. Entonces, y en Jacob iba a Levi, en Jacob y en Jacob le vi a sus hermanos, pues estaban en sus lomos. Asimismo los hijos de Dios siempre han estado en Dios, pues estaban en sus pensamientos y los pensamientos de Dios son sus atributos y los atributos de Dios son eternos, por eso es que los hijos de Dios no mueren, sino que duermen, porque sabemos que si venimos de Dios, por eso el Señor Jesús dijo salir de Dios y vuelvo a Dios y eso nos lo hace dos o tres personas, sencillamente crea un atributo de Dios y por eso es que la Biblia habla y dice que los tres concuerdan en uno, no dice que son tres dioses diferentes, entonces esa es la, lo que está escondido allí, una revelación que Dios le da al hombre, porque yo no he visto en la Biblia la palabra Santísima Trinidad, yo no la he visto y ni aparecerá porque resulta que Dios no se contradice porque Israel tu Dios uno es, entonces cuando usted habla de tres personas diferentes, pues la Biblia no habla de eso, sino que los tres concuerdan a uno, o sea, son manifestaciones de una misma persona, porque yo soy padre, soy esposo, soy hijo, soy abuelo y puedo ser tatarabuelo, verdad, y entonces eso no me hace a mí tres personas, sino que mi persona tiene atributos y se han manifestado en esta vida, entonces así mismo los hijos de Dios siempre han estado en Dios, verdad, y los hijos de Dios pues se manifiestan en esta tierra con obra buena y su espíritu es muy diferente a la otra simiente. En el libro, entonces nosotros vemos que en la escritura son claras, verdad, pero necesitamos la revelación de Dios para poder entender, porque la Biblia dice a quien a quien el hijo se lo quisiera revelar, entonces Dios nunca ha tenido un pensamiento nuevo acerca de algo, porque todos sus pensamientos siempre los ha tenido y siempre los tendrá, y él conoce el fin desde el principio porque él es Dios, así que los pensamientos de Dios son eternos, son reales, no son simplemente como los de un hombre con un plano dibujado que algún día los transformará en sus sustancias y formas, sino que ya son reales y eternos una parte de él mismo. El apóstol Pablo dice, según no se escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él en amor. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por los hijos por Jesucristo a sí mismo según el puro afecto de su voluntad. En el libro, verdad, encontramos que en este libro Dios nos ha escogido en él. Jesús, desde antes de la fundación del mundo, eso quiere decir que estábamos allí con él en los pensamientos de Dios antes de la fundación del mundo. Eso da una calidad eterna a los escogidos de Dios. Y Jesucristo está escogiendo su novia, así como los hombres escogen sus novias hoy día. La novia hoy día no decide simplemente en sí misma el tomar a cierto hombre como su esposo. No, señor. Es el novio quien decide y escoge a cierta mujer como su esposa. No me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Eso lo puede conseguir en el capítulo 15 del libro de San Juan, verso 16. Ahora, según la palabra de Dios, la novia fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Esta escogencia de la novia fue propuesta en sí mismo, en Especio 1.9, en Romanos 9.11 dice, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, no por las obras sino por el que llama, permaneciese. El propósito central, el propósito eterno de Dios fue tomar una novia de su propia elección y aquel propósito estaba en sí mismo y siendo eterno fue decretado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Fue decretado lo que Dios ya, ¿verdad? Tenía asignado para aquellos que iban a pertenecer a su novia o que pertenecen a su novia desde antes de la fundación del mundo, por eso, ¿verdad? El evangelio es claro, mi hermano, y sabemos que el Señor dijo, por su fruto lo conoceréis. Entonces usted puede ver que una matica cuando nace de limón y de naranja son casi iguales, ¿verdad? Pero como lo conocemos cuando es limón o es naranja, cuando él ya da su fruto, se conoce. Por eso el Señor dijo, por su fruto, los conoceréis, una señal que Dios dio para entonces conocer, ¿verdad? La simiente contraria, la simiente de Dios. Entonces la verdadera novia de Cristo estuvo en la mente de Dios eternamente. Aunque cada uno vino a ser expresado en el tiempo designado, a medida que cada miembro apareció llegó a ser expresado y tomó su lugar en el cuerpo, así que esta novia es la novia literal de la simiente de la palabra hablada. Y aunque es femenina en designación, también es llamada el cuerpo de Cristo. Es muy aparente que debe ser llamada así porque fue predestinada en él y vino del mismo origen, era eterna con él y ahora está manifestando a Dios en un cuerpo de muchos miembros por cuanto Dios una vez fue manifestado en un miembro nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue la manifestación de Dios, por eso fue que Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. ¿Por qué era un misterio? Porque ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Los cielos y los cielos no lo pueden contener. La Biblia dice que, ¿verdad? El cielo es su solio, la tierra es el estrado de sus pies, las nubes son como su carroza, y ese Dios Todopoderoso vino, ¿verdad? Entonces a fijar su trono, a entronizarse en el corazón del hombre. Por eso nosotros vemos, ¿verdad? Que el Señor dijo, ¿cuál es el lugar de mi reposo? ¿Qué casa me edificaréis? Entonces, Dios viene y reposa, ¿verdad? En el corazón del hombre, porque sabemos por las Escrituras que Pablo dijo, el misterio que había estado escondido durante siglos, ha sido declarado, ha sido dado a conocer, ¿cuál era? ¿Verdad? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando estamos hablando de estas palabras, mi hermano y amigo, Cristo en vosotros, no estamos hablando por decirlo, tenemos que sentirlo en nuestro corazón. Esa vida que estaba allá, ¿verdad? Vestida de carne, esa misma vida que estaba allí, vestida de carne, Él, cuando dio su espíritu, entonces Él dijo, consumado es, y dijo, hice la obra que dijiste que hiciera. ¿Cuál fue la obra? Esa, dar su vida por nosotros, para Él regresar, en otra forma, como consolador, y, ¿verdad? Poseer las vidas que estaban allá, en el aposento alto, y cuando Él vino y se repartió como lenguas de fuego, en aquella gente que estaba allí, entonces, Él se repartió entre ellos, por eso ellos empezaron a hablar en lengua extraña, y el único intérprete que había allí de esas lenguas era el Espíritu Santo, porque todos se entendieron, sus lenguas, habían griegos, arameos, habían distintas nacionalidades, y entonces todos entendieron la lengua, de uno y del otro, siendo que no eran de la misma nación, eran de otras lenguas, pero ellos entendieron algo allí, ¿verdad?, que es sobrenatural. Por eso estamos hablando, ¿verdad?, de estas manifestaciones, y siempre decimos, ¿verdad?, como el Señor dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, porque Él, ¿verdad?, quiso traer este ministerio, ¿verdad?, a dárselo a los hombres para compartir, ¿verdad?, su poder, su actividad con sus hijos. Por eso es que nosotros creemos que estas manifestaciones, ¿verdad?, son reales, porque las hemos experimentado, y hemos comprobado por la Escritura, ¿verdad?, que es verídico lo que el Señor habla, que cuando hay una manifestación del Espíritu, usted tiene que tener discernimiento por el mismo Espíritu, para saber qué Espíritu hay allí cuando una persona habla en lengua, mejor dicho, cuando esa interpretación viene. Usted tiene que saber si es el Espíritu de Dios, o es otro Espíritu, porque no es que creemos, ¿verdad?, o estamos fundamentados sobre los dones para establecer una doctrina, ¿no?, sino que eso es bíblico, porque el Señor mismo habla en lenguas. Este, los apóstoles creemos, ¿verdad?, que cuando ellos tuvieron la guianza del Espíritu Santo, pues ahí se manifestó aquella obra que el Señor dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estará, porque yo voy al Padre. Queriendo decir, yo voy y regreso, porque Él dijo, vendrá otro Consolador en otra forma, porque estaba el Consolador allí vestido de carne, pero Él iba a ir, iba a venir en la forma del Espíritu Santo para consolarnos a nosotros. Entonces creemos, pues, entendemos, ¿verdad?, que esta simiente estaba en Dios, y creemos también que este es un cuerpo que está aquí en la tierra, el cuerpo del Señor, en el cual hay muchos miembros, y cada miembro tiene una función que hacer aquí en la tierra, una obra que hacer, por eso el libro de los Efesios habla de que tenemos que ver a conocer, ¿verdad?, el misterio de su voluntad en cada uno de estos miembros, y eso corresponde, ¿verdad?, al Señor revelárselo a usted qué miembro, o sea, qué lugar ocupa usted en el cuerpo del Señor para manifestarlo aquí en la tierra, porque esa es la manifestación de Dios en sus hijos, o sea, la manifestación de los hijos de Dios se ha de manifestar con cosas sobrenaturales, porque Dios, ¿verdad?, es sobrenatural, y cuando vemos estas cosas sobrenaturales, pues nos sorprende, porque no estamos más acostumbrados a verla, pero quiere decir que eso es bíblico, nosotros tenemos que creerlo, porque en el principio, ¿verdad?, cuando el Señor resucitó, pues la gente estaba, ¿verdad?, si bien había habido resurrecciones, y la más sobresaliente, pues la de Lázaro, porque ya Lázaro estaba podrido, ya estaba lleno de gusano, y él duró cuatro días, en cambio el Señor, ¿verdad?, había profecías que su cuerpo no se corrompería, y aquí hay un caso bastante fuerte, porque nunca se había visto esto, y entonces, pues eso es que Marta le dijo, Señor, sabemos que en el día postrero, él resucitará, y él dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿quién lo dijo? Jesús, entonces, ¿quién estaba en Jesús? Ese Padre Eterno que lo engendró a él allá, en el vientre de María, él se volvió una célula de sangre, se escondió en el vientre de María, y nació, ¿verdad?, un ser santo puro, que era Dios vestido de carne, por eso fue que usted ve que el diablo, pues no lo pudo engañar, el diablo no pudo con él, porque ellos sabían quién era Jesús, ¿sabrá entonces el diablo quién es usted y quién soy yo? Él conoce la vida que usted vive, por eso estamos hablando de la simiente de Dios, no estamos hablando de un religioso que va a una iglesia, que da los diezmos, ¿verdad?, que saluda al pastor y tal, y de hombro a hombro con el pastor, eso no es ser hijo de Dios, el hijo de Dios tiene la vida de Dios y da los frutos correspondientes a ese padre que lo engendró, entonces cuando estamos hablando de la simiente de Dios no se esté creyendo que estemos hablando de un religioso que va a la iglesia y porque va a la iglesia ya es salvo, no, simplemente que tiene que dar los frutos del espíritu y usted sabe cuáles son, entonces nosotros no llegamos a ser simiente por medio del nuevo nacimiento, éramos simiente y por eso nacimos de nuevo porque sólo los escogidos pueden nacer de nuevo porque éramos simiente es la razón para la cual podemos ser vivificados en el que no es simiente no hay nada que vivificar por eso estamos hablando verdad de unas verdades escriturales porque si el dijo si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros ese espíritu también lo va a levantar a usted de allá de la tumba cuando venga la resurrección pero si ese espíritu no está en usted ese espíritu entonces no va a vivificar nada que no sea de su misma naturaleza por eso la biblia es clara y concisa y cuando usted habla de las cosas claras que la biblia pues usted no va a tener muchos amigos porque usted no va a seguir la corriente del mundo no va a seguir las doctrinas del mundo así aparezcan muy bonitas y muy claras según su razonamiento simplemente que tenemos que decir las verdades bíblicas verdad así no le guste a la gente pero por eso fue que el señor y Esteban lo mataron verdad porque Esteban les habló claro y les dijo las cosas como eran entonces hoy en día también tenemos el ministerio verdad de hablar las cosas como están escritas en la biblia más no creer lo que el hombre dice porque sea todo hombre mentiroso más Dios verdadero ahora cuando usted predica la palabra de Dios no tiene muchos amigos porque el mundo siempre va a correr a la corriente del mundo a lo que es tan fácil y entonces creen que allí verdad están bien con el señor haciendo cosas incorrectas delante de Dios y creen que Dios verdad él es bueno y porque para siempre es misericordia como no pero la biblia también dice que él es fuego consumidor y él cuando toma su hijo pues lo adopta y entonces le enseña las cosas correctas para que ese hombre camine verdad juntamente con él en lo correcto entonces nosotros podíamos verdad cuando estamos hablando de que no hay nada que vivificar en la simiente de Dios podemos simplificar esto con un grano de trigo que nace en una espiga él aparece como un grano y dentro de ese grano está una vida que es la vida del trigo ese grano podríamos juntarlo con otros como frijoles maíz arvejas y podrían estar allí reunidos pero cuando los sembramos y las condiciones sean propicias para nacer o sea está en buen terreno bien con su abono y todo bien preparado ese es un buen terreno para que nazca verdad entonces aparecerá la planta de trigo indicando que la vida que estaba en ese grano de trigo cuando él nació en la espiga y se confundió con los otros granos no se podría determinar con precisión la vida que estaba en él que está en él pero cuando este grano muere y nace él de él la vida que tiene en sí entonces producirá conforme al original de donde salió por eso que el señor dijo si el grano de trigo no entierre y muere él solo queda o sea no se iba a reproducir porque eso es que él se compara con un árbol porque verdad es la ley de la reproducción entonces este grano de la simiente de trigo desde que apareció en la espiga él no se negó a hacer trigo cuando al sembrarlo brotó de esa nueva planta sino que ya era trigo y por cuanto era trigo al manifestar la vida que tenía por dentro produjo sencillamente lo que la naturaleza y lo que Dios dijo al principio cada simiente de conforme a su género verdad o casi cada simiente de conforme a su género entonces vemos verdad que la ley de Dios verdad se puede aplicar en lo espiritual también en lo natural en lo espiritual porque lo natural tipifica lo espiritual y eso el trigo usted lo puede conseguir ahí en Juan 12 24 ahí está claro entonces la ley de reproducción es que cada especie produzca según su propio género está en Génesis 11 verdad esa es una ley establecida por Dios mismo y nosotros vemos que el hombre verdaderamente ha hecho cosas verdad que Dios no hizo al principio y por ejemplo cuando el hombre verdad mezcla un animal con otro hablando pues de un asno y una mula o mejor dicho un asno y una yegua ahí sale algo un animal bastante fuerte y es la mula y esa mula no estaba en Roberto el Edén es ya una mezcla que el hombre hizo porque eso es que ese animal es bastante fuerte y es bastante malo porque él muriéndose en el suelo le puede dar una patada y matarlo porque eso es algo verdad que Dios no hizo al principio y dijo Dios produzca la tierra hierba verde hierba que de simiente árbol de fruto que de fruto según su género que su simiente esté en él sobre la tierra y fue así entonces cualquiera que sea la vida que esté en la simiente vino en la planta y luego en el fruto y la misma ley se aplica a la iglesia hoy día cualquier simiente que empezó en la iglesia vendrá y será igual a la simiente original porque es la misma simiente en estos últimos días la verdadera novia o sea la iglesia la simiente de Cristo llegará a la piedra fundamental y ella será la super iglesia una super raza a medida que se acerca a él ellos que están en la novia serán tan igual a él que reflejarán su misma imagen esta es la manera para ser unidos con él es la manera verdad ellos serán uno ellos serán la mera manifestación de la palabra del Dios viviente denominaciones simiente falsa no pueden producir esto ellos producirán sus credos y dogmas mezclados con la palabra cruzamiento que da a luz un producto híbrido tenemos una verdad aquí verdad que muchos quizás no la creerán o no le gustarán pero usted va a la ley de la naturaleza y es igual Dios lo ha dicho entonces una persona verdad que es simiente de Dios pues sencillamente como usted la quiera ver él le crea Dios porque vino de Dios por eso es que toda escritura el señor dice verdad el hombre vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios no de un 99.99% como hizo Eva porque Eva sencillamente rompió un puntico de la escritura y eso causó la muerte cuando él dice el hombre vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios es de toda no de un porcentaje que usted quiera colocar o que su iglesia quiera colocar sino de un porcentaje del que Dios habló de toda palabra que sale de la boca de Dios porque si no es un producto híbrido y no será vivificado por Dios porque no hay allí lugar para ser vivificado por el Espíritu de Dios porque él vivifica es su palabra su simiente por eso él dijo las obras que yo hago vosotros también las haréis porque está hablando de vosotros está hablando desde su familia está hablando de sus genes está hablando de su naturaleza está hablando de que ellos salieron de él por eso él dijo verdad desde antes de la fundación del mundo cuando usted ve verdad que escriben en un libro en su iglesia hoy verdad lo escribo para que usted sea de Dios no la Biblia dice que nosotros verdad desde antes de la fundación del mundo somos de él antes de que nosotros apareciéramos en esta tierra somos de él sencillamente que aquí cuando llegó el Dios y nos quitó el velo pues somos manifestados como hijos de Dios y como sabe usted hermano y hermano que usted manifiesta a Dios aquí en esta tierra bueno porque usted cree lo que la Biblia dice y usted conoce el programa de Dios hoy porque en cada edad él da a conocer su programa para que sus hijos se guíen por su programa y no por el programa del hombre porque el hombre también tiene su programa pero vamos a ver si concuerda con lo que el programa de Dios entonces ahí estamos bien si concuerda pues con el programa de Dios pues estamos bien entonces somos simientes de Dios porque estábamos en los lomos de Dios ninguna cosa externa ni ninguna circunstancia actual puede convertirnos en simientes de Dios porque la simiente de Dios no es el producto de la labor realizada por una religión u obra de hombre o por algún esfuerzo humano sino que la simiente de Dios está en Dios desde el principio es algo que es parte de él mismo de su propia naturaleza los hijos de Dios no son engendrados de sangre ni de voluntad ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón más de Dios siendo renacido no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre entonces verdad si usted pertenece a una organización usted se identifica con esa organización usted cree verdad los requisitos estatutos que está establecido o política interna de esa organización verdad entonces usted va entonces a a dar fruto es de su simiente que usted sembró allí en su iglesia más no la simiente de Dios porque ninguna doctrina que se predique fuera de lo que Dios ha escrito en su palabra es de Dios por lo tanto no puede dar la simiente de Dios sino la simiente de aquel hombre que sembró una simiente allí en su iglesia hablándole cosas incorrectas que no son bíblicas verdad y eso pues sencillamente al final eso se dará a conocer usted puede de verdad decir que sí que no y no estamos hablando en particular de alguien sino de simientes que están aquí en la tierra y usted como cristiano sabe que si es verdad que hay hijos de Dios y hijos del diablo porque la biblia lo dice no como caín que era hijo del maligno y maligno no es benigno entonces quiere decir que aquí en la tierra pues todavía hay simientes de Dios y simientes del diablo pero el señor dio a conocer verdad nos dio una señal para que conociéramos y el dijo verdad por su fruto lo conoceréis entonces estamos claros verdad que la biblia es clara y concisa que no la queremos reconocer es otra cosa pero Dios va a juzgar a cada hombre a cada mujer por ninguna iglesia la va a juzgar él no él lo va a juzgar es por su palabra él va a sacar este libro negro que nadie lo quiere o muchos no lo quieren entonces él va por las escrituras a decir aquí dice esto y usted hizo esto pues yo no estoy con esto porque eso a muchos les va a decir apartados de mí nos conozco tremendo que una persona pueda predicar la palabra pero de una forma distorsionada o a su conveniencia para mantener el liderazgo o para mantener verdad lo que él quiere sostener pero cuando usted predica la palabra de Dios tiene pocos amigos porque la verdad de Dios es fuerte y solamente aquellos hijos de Dios pueden recibirla y pueden verdad captar ese llamado de Dios y obedecerla entonces por eso fue que entonces en el antiguo testamento hablamos de la ley de Moisés quien pudo cumplir esas leyes solamente el Señor cumplió esas leyes verdad porque nadie podía cumplirla porque no había fuerza con que cumplirla el Espíritu Santo todavía no estaba allí y verdad ellos no podían cumplir esa ley pero hoy está el Espíritu Santo verdad que es el poder que Dios nos da porque eso es que es necesario nacer de nuevo es necesario tener el bautismo del Espíritu Santo porque ese bautismo el Espíritu Santo le va a dar poder a usted sobre el mal para que usted mismo verdad luche en contra de usted mismo porque el enemigo que nosotros tenemos no somos nosotros mismos porque esta carne no vino de parte de Dios vino por el sexo por eso trae muerte trae desgracia trae tantas cosas porque porque esto no era el plan de Dios el plan de Dios era que nosotros naciéramos verdad por como nació el Señor Jesús verdad por obra y gracia del Espíritu Santo pero si el proveyó algo para usted y para mí el proveyó el Espíritu Santo verdad para que naciéramos de nuevo por eso que somos de doble naturaleza pero esta naturaleza verdad Pablo lo dijo verdad hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que yo no quiero pero eso hago pero él al final dijo gracias doy a Dios por Jesucristo por Jesucristo verdad que es la ley de la vida que me ha dado verdad el poder sobre la muerte y sobre esas cosas para entonces yo poder subsistir sobre vivir verdad a esa ley de la muerte y del pecado que era la vida de Cristo en él la superó entonces esto superó el Espíritu Santo lo lleva a usted a sujetar los miembros de esta carne verdad sobre las concupiscencias y sobre cosas malas para que usted entonces le agrade a su creador o a su padre por eso es que tenemos que ser claros en estas cosas usted sin el Espíritu Santo y yo sin el Espíritu Santo no podemos vencer verdad las concupiscencias malas que hay en esta carne porque resulta que esta carne es enemiga de Dios verdad porque todo nos lleva o nos lleva a arrastrar las cosas malas y el pecado que vino por el sexo pero cuando usted conoce a Dios por revelación cuando Dios se le revela a usted usted viene y despierta a esa realidad y sabe que usted es hijo de Dios y que algo por dentro le dice que usted no puede seguir siendo el mismo hombre porque ya usted conoce a Dios ya usted sabe que a Dios no le agrada lo que usted hacía antes y por eso lo despertó a que usted conociera y reconociera que usted es una simiente santa y pura y que usted tiene que hacer las cosas correctas delante de él para poderle agradar a Dios entonces somos de simiente incorruptible no de simiente corruptible y cuando estamos hablando de eso estamos hablando de una simiente santa y pura que vino a través del Señor Jesucristo para que usted y yo entonces entendiéramos que somos de Dios porque esa es una simiente incorruptible o sea no es pecadora porque la palabra lo dice que el que nace de Dios esa simiente está en él y no puede pecar porque su simiente está en él y esa simiente de Dios es santa y pura y no puede pecar entonces la simiente de Dios tenía que aparecer porque así Dios lo había decretado pero entonces cada uno vino a ser expresado en el tiempo designado a medida que cada miembro apareció llegó a ser expresado y tomó su lugar en el cuerpo así que cada parte del cuerpo ha aparecido en la edad en que Dios lo designó según sus propósitos Dios conoce a los que han aparecido en las edades anteriores pero nosotros somos responsables en saber que hemos aparecido en esta edad si somos simiente de Dios sabremos que hemos sido manifestados en esta edad porque el bautismo del Espíritu Santo lo probará para que si no somos simiente porque no estamos en sus lomos no hay manera de llegar a hacerlo nunca entonces usted comprobará si estaba en Dios manifestado para esta edad usted conocerá el programa de Dios para esta edad porque usted fue predestinado para esta edad y Dios en cada edad ha tenido un programa para los que viven en ese tiempo en esa edad hijos de él entonces nosotros sabemos entonces tenemos que conocer el programa de Dios para hoy que es lo que Dios ha provisto para que usted entonces llegue a la perfección porque esta es la edad para llegar a la perfección y Dios ha proveído algo para que usted y yo lleguemos a la perfección y donde está eso hermano me pregunta usted Efesios 4 lo dice verdad que él levantó cinco ministerios y levantó los dones para que para corregir el espíritu del hombre para corregir lo que hay malo en el hombre para que se vaya corrigiendo y entonces Dios pueda ubicarlo a usted en su cuerpo y así entonces él ungirlo para que usted haga la obra que él lo ha mandado también es un misterio porque usted tiene que conocer la voluntad de Dios por revelación para que está usted aquí en esta tierra cuál es el trabajo que Dios quiere que usted haga él quiere que usted sea apóstol quiere que sea pastor quiere que sea maestro quiere que tenga un don para manifestarlo al pueblo para que entonces ese pueblo vaya a perfección y que es perfección perfección verdad es el cumplir el mandato de Dios que él tiene para esa edad y el mandato de Dios hoy el programa de Dios hoy la orden del día hoy es que su iglesia tiene que levantarse como la iglesia apostólica la primera verdad las obras que yo hago vosotros también las haréis mi hermano y mi hermano y mi amigo estoy hablando verdad con bastante seriedad y con bastante comprobación de lo que estamos hablando lo hemos experimentado en este cuerpo en nuestro espíritu en nuestra alma sabiendo que aquel que prometió eso él lo está cumpliendo y lo seguirá cumpliendo porque es su programa y él tiene hombres y mujeres en esta tierra que son pocas por cierto porque la manada de Dios no es muy grande él dijo manada pequeña entonces cuando usted ve esa manada pequeña que está cumpliendo la escritura abra los ojos porque él nunca habla de cantidades ni habla de multitudes él ha hablado de manada pequeña al padre es aplacido conocer los misterios del reino eso es verdad la palabra de Dios pues no estamos hablando cosas nuestras sino lo que el señor dice entonces redimir quiere decir comprar de nuevo en el acto de ser restaurado es el acto de ser restaurado al dueño original Dios por medio de su muerte la sangre derramada compró de nuevo lo suyo él compró de nuevo la novia de la simiente de la palabra hablada mis ovejas oyen mi voz y me siguen usted siempre ¿verdad? mantendrá usted siempre ha sido una oveja no es un cerdo no es otra cosa sino un alguien que ha sido convertido en una oveja y estamos claros no es un cerdo un perro convertido en una oveja eso es imposible porque cada clase de vida produce la misma clase y no hay cambio en la especie como nosotros estábamos en los pensamientos de Dios y entonces fuimos expresados en carne tuvo que llegar el día cuando oiríamos su voz y al oír esa voz nos daríamos cuenta que era nuestro padre llamándonos y entonces reconocer que somos los hijos de Dios oímos su voz y clamamos como hizo el hijo pródigo sálvame padre estoy volviendo a ti y él lo dijo verdad que hemos somos descarriados como ovejas no como chivos sino como ovejas y estábamos descarriados y nuestro padre celestial vino verdad y nos habló y le dijo ustedes son verdad ovejas yo vengo a reconciliarlos conmigo mismo gracias le damos al señor porque nuestro espíritu se ha abierto a la palabra se ha abierto al espíritu santo para que él entonces nos guíe y nos lleve al final de este barco verdad que sin duda hay tempestades y las habrán pero él nos ha prometido llevarnos a puerto seguro porque estamos confiando en su palabra estamos confiando en él y estamos queriendo lo que él prometió para esta hora que es la restauración completa del hombre para volverlo entonces a la forma original donde estaba él él lo prometió yo restauraré dice el señor que es lo que iba a restaurar iba a restaurar a este hombre en la forma original que él estuvo allá al principio que no moría y comía y también a restaurarnos en la doctrina que cayó allá en el concilio de Nicea verdad cuando él bajó allá en la en el aposiento alto pues ahí estaba todo correcto pero después de la muerte el último apóstol pasaron 350 años y en aquel concilio de Nicea entonces proclamaron que Dios era tres divinas personas cuando nosotros sabemos que Dios es una sola persona con diferentes manifestaciones entonces ahí verdad proclamaron una doctrina falsa que hasta hoy hay mucha gente engañada creyendo en tres dioses diferentes cuando es un solo Dios entonces en cuanto al significado de la palabra redención podemos entender con mayor claridad lo que significa ser una simiente de Dios porque si redimir es comprar de nuevo restaurar al dueño original entonces cuando él lo redimió indica que éramos pertenencias suyas que se habían perdido esto concuerda con lo que dice el profeta Isaías todos nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros no dice que nos descarriamos como chivos como cerdos sino como ovejas éramos ovejas descarriadas apartadas del pastor fuera de su redil pero éramos ovejas el señor Jesús dijo a los maquiseos mas vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas como os he dicho mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen los que son de ovejas de Dios oirán la voz de Dios cuando él los llame Jesús dijo el que es de Dios las palabras de Dios oye por eso no la oís vosotros porque no soy de Dios por eso el señor le dijo claramente aquellos maquiseos que eran unos hipócritas porque ellos decían que creían en Dios y hacían diferente a lo que Dios verdad quería que ellos hicieran y cuando él apareció en escena ellos estaban esperando ellos tenían tenían las verdad los pergaminos y sabían que había promesa que Isaías 9 6 lo decía verdad que una virgen iba a concebir y ellos no creyeron cuando apareció esa promesa cuando se hizo manifiesta cuando se hizo realidad cuando se materializó esa promesa ellos lo que dijeron nosotros a ti no te conocemos conocemos a Moisés y seguimos las leyes de él pero no te conocemos a ti y ellos tenían los pergaminos pero estaban velados sus ojos estaban velados ¿por qué estaban velados? porque ellos prefirieron su programa su sistema eclesiástico que le decían todo lo contrario a lo que las profecías hablaban y decían y cuando las profecías se cumplieron entonces ellos no quisieron creer lo que el Señor dijo verdad por boca de sus santos profetas inspiración de Dios para que ellos entendieran que esas palabras que él había hablado tenían que cumplirse porque eran palabras de Dios entonces eso es lo que es redención me dice que nos descarriamos como ovejas entonces el hijo pródigo estaba mezclado con los cerdos y posiblemente participando de su mismo alimento sin embargo era hijo era un hijo descarriado apartado del padre viviendo fuera de su verdadero lugar pero era un hijo el padre dijo este mi hijo muerto era y ha revivido habíase perdido y es hallado así éramos usted y yo hermano y hermana y amigo si usted llega a conocer estas verdades verdad reconozca entonces que si usted llega a despertar que usted estaba como este hombre era un descarriado como una oveja pero quiera el señor en esta hora y él despierte verdad su vida espiritual y reconozca que usted verdaderamente no puede ser el mismo hombre o la misma mujer que era antes porque usted ha reconocido que es hijo de Dios y entonces ahí es cuando viene verdad ese cambio de parte de Dios y somos engendrados verdaderamente por su espíritu entonces él fue redimido fue restaurado de nuevo al seno del padre volvió otra vez a estar bajo el control de su padre él no llegó a ser hijo cuando el padre lo vistió y lo calzó de nuevo sino que ya era hijo de él ya era hijo de él porque verdad él estaba en sus lomos y sencillamente Dios lo restauró entonces un hijo de Dios puede continuar por mucho tiempo sin reconocer que es un hijo y por cierto muchos verdaderos cristianos son como la historia del aguilucho que fue criado en el nido de la gallina entonces dice sabe usted que el águila es un tipo del verdadero creyente pues había este agricultor que tomó un huevo del nido del águila y lo puso debajo de la gallina en su debido tiempo todos los huevos debajo de la gallina empollaron los pollitos verdad se dentro del brote y produjo entonces conforme al original porque se necesitaba solamente la atmósfera el ambiente verdad para que el pollito el calor para que entonces el pollito naciera ahora una persona teniendo el espíritu santo no puede negar la palabra de Dios porque la palabra es el testimonio del espíritu y también una persona puede recibir la palabra y después recibir el espíritu santo porque si es simiente recibirá la palabra y proseguirá hasta recibir el espíritu santo pues esto confirmará que es simiente entonces los cristianos manufacturados los cuales están en la iglesia aparentando creer pero nunca llegan al bautismo del espíritu santo porque sencillamente estamos hablando verdad de naturaleza donde el verdadero cristiano o la naturaleza o del hombre que viene de los genes de Dios anhela el espíritu santo porque el espíritu santo para eso fue que vino verdad para entonces darle poder a usted para que usted se venza a usted mismo verdad y sujete los miembros de este cuerpo a la voluntad de Dios porque el espíritu santo es un poder que Dios le da entonces creemos pues que los cristianos manufacturados los cuales están en la iglesia aparentando creer pero nunca llegarán al bautismo del espíritu santo y estamos hablando verdad lo que pasó con Judas Judas verdad tuvo un ministerio próspero que Dios le dijo vayan y echen de fuera en mi nombre demonios en mi nombre hagan esto hagan aquello pero cuando se manifestó entonces el bautismo al espíritu santo él no pudo llegar allá porque sencillamente no era para él porque no era de los genes de Dios no era de su naturaleza por eso él resistió mejor dicho no pudo soportar ese llamado y regresó entonces esta gente llega a tal altura hasta el punto donde lloran gritan reclaman echan fuera demonios y todo lo demás luego vuelven y llegan la palabra tienen una apariencia de piedad fíjense bien hasta donde llegó Judas el espíritu de Judas subió a las alturas del evangelio hasta cerca de Pentecostés pero cuando llegó el tiempo de ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y estas otras cosas que son parte del bautismo del espíritu santo él tuvo que dar la espalda allí mostró sus colores y ese espíritu puede vivir en esas denominaciones hasta llegar a esa verdad luego de allí tienen que echar para atrás igual como hizo el mismo espíritu que está sobre ellos entonces el manufacturado es uno que recibe la palabra en la mente pero que no la vive simplemente le gusta le atrae la palabra de Dios porque sus mandamientos son buenos verdad que si lo atrae como no y estamos hablando verdad de como aquel pueblo cuando salió de Israel pues allí se había una congregación mixta allí iban gente que no eran convertidos hay gente que no habían reconocido verdad Dios como el poderoso Jehová simplemente que se fueron detrás verdad de lo que ellos vieron en Moisés que tenía poder de hablar y aparecían las moscas aparecían los mosquitos aparecían todas aquellas plagas y reconocieron pues que Moisés estaba con Dios pero en el camino verdad ellos manifestaron que no creían porque se levantaron en contra de Moisés y por eso la tierra los tragó porque se levantaron en contra de la autoridad que Dios había constituido para guiar un pueblo hasta Canaán y sacarlos verdad libres de la esclavitud de allí de Egipto que eso verdad tiene un símbolo del mundo Egipto entonces usted puede ver que echando para atrás como hizo el mismo espíritu sobre ellos verdad ellos no le creyeron a Dios y dijeron verdad que era un becerro el que los había sacado de allá de Egipto cuando esas maravillas sabemos que la hizo el Señor y el sacerdote de Aarón pues estaba involucrado en todo eso entonces el manufactura es uno que recibe la palabra en la mente pero no la vive o sea es intelectual y esta palabra de Dios es en verdad es maravillosa y usted la tiene en el intelecto y es maravillosa como no pero si no pasa de ahí pues sencillamente está demostrando que no es la simiente de Dios usted puede hablar muy bonito de este mensaje podemos hablar verdad de esos profetas que estuvieron en el antiguo testamento y aún en el nuevo testamento y todos esos profetas todo lo que hicieron pero hasta que usted no tenga el espíritu que es lo que vivifica a la simiente usted no puede dar el fruto de esa simiente y para ello necesita el nuevo nacimiento y que es el nuevo nacimiento Cristo en vosotros es la esperanza de gloria o sea la esperanza de la resurrección porque el mismo espíritu si tiene usted el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos ese mismo espíritu lo levantará a usted entonces de allí del sepulcro donde está enterrado de ahí va a ser levantado entonces ese mismo espíritu pues usted lee la escritura y yo las leo y vemos que clase de espíritu tuvo el Señor Jesús él dijo aprende de mí que soy manso y humilde de corazón tenía el poder para matar o desaparecer a todos aquellos que querían crucificarlo que le pegaban por la cabeza y di quien te pegó profetiza quien te pegó pero él tenía que cumplir la escritura él dijo que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca se parece ese espíritu que él tenía al espíritu que tengo yo y el que tiene usted examinémonos verdad y miremos y no vivamos engañados porque Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso también segará entonces no podemos vivir engañados verdad porque sabemos que la escritura se tiene que cumplir en nosotros y en usted porque creemos verdad que esta escritura es vivificada con aquellos que tienen el espíritu santo porque ese mismo espíritu que habitó en Jesús ese mismo espíritu vivificará su cuerpo si llega a estar en tierra Dios les bendiga mi hermano y amigo y hermana Dios les guarde y creemos pues que esta escritura verdad es palabra de Dios y usted si miente pues sencillamente usted demostrará verdad que si miente de Dios y yo también vamos a mantener un momento de oración si usted se siente quebrantado de salud pues creemos que ese mismo Dios que le suscitó al Señor de los muertos Él prometió y le dijo verdad que esas promesas son para nosotros yo verdad he muerto en la cruz para sanarlo a ustedes y para resucitarlo y para quitarle su pecado aquí está la redención verdad el Señor ha prometido todas esas cosas esas bendiciones redentivas son para usted y para mí para que nosotros creamos verdad y seamos beneficiados con todo eso que Dios ha prometido para nosotros oremos Padre gracias te damos vos está tu palabra Señor que ha sido expuesta Señor y le damos que aquella palabra Señor que ha salido no vuelva a ti vacía sino que haya corazones que están oyendo y viendo Señor este programa para que Señor esa palabra tuya vaya y haga algo ahí en sus corazones y sean Señor tus palabras vivificadas en ellos porque sabemos Señor que la hora es avanzada ya la noche viene cuando nadie podrá obrar pero mientras es de día que eres tú mismo el día de hoy Señor podamos Señor hablar tu palabra y sean manifestadas las obras que tú has prometido para esta hora y si hay alguien enfermo Señor que él pueda creer Señor que tú eres Jehová nuestro sanador que lo ha declarado Señor a través de las escrituras y solamente podemos Señor hacer creer lo que tu palabra ha dicho y entonces este cuerpo deseará Señora la confesión que nuestros labios confiesen gracias te damos bendice ahora Señor los que han oído tu palabra bendice Señor que la bendición tuya enriquece y nos añade tristeza esté con ellos en el nombre de Jesucristo te lo pedimos te damos las gracias Señor amén el Señor les bendiga el Señor les guarde esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga waren las aguilas y te elevarán de la naturaleza y te elevarán y te elevarán y te elevarán que el Señor se le da y te elevarán la ley